Bueno chicos, bienvenidos a Toz y Omson74 y lo sé Andamos a full de ambiente sacando muchas cosas sobre el próximo capítulo de la esperería de Mike Que sinceramente me alegra ver muchísimo Mike contento y emocionado por este capítulo Y se nota al ver muchos spoilers que se han ido mostrando en el transcurso de estos días Como por ejemplo dos traders que se subieron a este canal Que te lo pondré a continuación la verdad Pero para complementar estos fresquísimos spoilers Hoy les traigo tres imágenes más donde les quedará con más ganas y ansiedad El saber el episodio 11 de las perrerías de Mike titulado el cumple de Mike A continuación pongo las imágenes y si quieren que sigamos trayendo esta clase de video Dale un buen pedazo de like y ya me callo, disfrútalo pegui No man, ¿dónde te sentaste? Antes de acabar con este video recordate que este episodio se estrena el sábado 3F Y esta semana estaremos trayendo un posible último video spoiler Donde revelaremos más detalles y escenas de este capítulo Así que para que no te pierdas de esta clase de video Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones para que sea el primero en saber dichos spoilers Y sin nada más que deseeer Dios mío que tal, que hermoso me explico Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal!